La historia de Medellín la ha marcado también la existencia de unos árboles antiguos, entre esos está este gualanday de la avenida Yacucho, el segundo más viejito de Medellín, que por unas condiciones mecánicas del tallo, sufrió un volcamiento por una temporada invernal fuerte, pero hoy renovamos esa historia sembrando uno de la misma especie, otro gualanday juvenil en muy buenas condiciones mecánicas, que queremos que se vuelva también un referente cultural para Medellín. Es un acto simbólico de respeto con el medio ambiente, respeto con los demás, hace parte de Cultura Metro como modo de relación, respeto por sí mismo, por los demás y por el medio ambiente. Lo importante para nosotros de este árbol y de todos los árboles que nos han traído para acá, es que podemos gozarnos de ellos, podemos ver que el metro se embellece, el tranvía a su paso se embellece con la vegetación que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!